Señoras y señores, buenas noticias. Se acabó la sequía goleadora de Rubio Rubín en clubes. Hoy marcó para el Querétaro su primer gol en la temporada y su primer gol después de un largo, largo tiempo. Vamos a repasar todo a continuación. Y es que bueno, esta noche el Querétaro Fútbol Club visitó al Mazatlán en la Liga MX. El Querétaro viene mejorando. La verdad es que no había iniciado bien la temporada, pero ahora ya suma cuatro partidos consecutivos, sumando por lo menos un punto. Y Rubio pues no está siendo titular, pero está teniendo minutos y hoy ingresó al minuto 71 con su equipo perdiendo en el marcador. Y fue al 90 más 4 cuando esta jugada, un gran pase de Alan Medina llega a los pies de Rubio Rubín y logra anotar su primer gol en la temporada. Y su primer gol en clubes desde hace más de un año. Y es que para encontrar un gol de Rubio Rubín en clubes nos tenemos que remontar hasta el 4 de junio del 2023 cuando todavía jugaba para el Real Salt Lake. En esa oportunidad anotó en la victoria del Real Salt Lake 2 a 1 ante Austin. Si bien es cierto, viene anotando goles. Incluso es el goleador de la selección nacional de Guatemala en la era Atena. En clubes le había costado bastante y esperemos que este gol sea un impulso para que Rubio pueda tener más minutos y para que pueda marcar más goles. Se vienen los partidos de selección. Ya el Querétaro no tendrá más juegos sino hasta después del parón. El siguiente partido será ante Toluca el 18 de octubre. Y Rubio va a venir motivado por ese gol que acaba de anotar para los juegos ante Guyana y ante la selección de Costa Rica. Sobre todo que es el más importante. Obviamente hay que ganarle a Guyana, pero también a Costa Rica hay que ir a competirle. Buen gol de Rubio Rubín que como les dije, más de un año sin marcar en clubes. Aunque en la selección nacional es el goleador de la era Luis Fernando Tena. Enhorabuena para Rubio Rubín que vuelve a marcar ahora con el Querétaro 2-2 ante Mazatlán. Y esperemos que sea un punto de realce para que vuelva a encontrar los goles como lo hizo por ejemplo en el Real Salt Lake. Donde sí marcó bastantes goles y que lastimosamente ya en la última parte estuvo lesionado y jugó poco. Ahora en la Liga MX marca su primer gol en el empate del Querétaro 2-2 ante Mazatlán. Me gustaría saber sus opiniones. Las pueden dejar acá abajo en los comentarios que piensan acerca del gol de Rubio. Y si creen que Rubio levante de nuevo su nivel y por lo menos tenga goles más constantemente. Y no tenga que esperar tanto tiempo para anotar. Si les gustó el video no olviden dejar su like. Yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima. Chao.